La primera cita, no lo dejé hablar, yo, no, porque, y yo me acuerdo que Pato me miraba y me decía, joder, no sabía que tu voz sonaba así, no conocía tu voz, y se trata, salimos de la primera cita y los dos dijimos, wey, nada que ver, pero nada que ver, o sea, todo bien, buen pedo, yo también, bueno, nada que ver, no hubo click, segunda cita, no hubo click, tercera cita, no hubo click. Sí, un día yo estaba en unos premios TeleHit en Acapulco, y digo, qué raro que este dude que siempre me escribe 50 veces al día, lleva tres días que no me escribe. Es que Acapulco. Espérate, no, no, yo, yo estaba en Acapulco, yo estaba en México, y entonces le escribo y le digo, oye, estás bien, todo bien, desapareciste, y me dice, no, lo que pasa es que, pues tú estabas entre rayitas, yo estaba en cinco, pues le bajé a tres, y le dije, voy para allá.